Quedan al menos dos días para que los pétalos se puedan apreciar, es crisantemo o rosa poma maría. En esta parcela, desde el inicio del mes de junio, las familias y parientes de Carla de Los Ángeles Ruiz Espinoza laboran a tierra para que las flores estén listas y ofertarse el 2 de noviembre, día de los fieles difuntos. Sembrar las plantitas, después cuando ya están las plantitas ya pegaditas se le echa el abono y después se le viene expunigando su veneno que se le echa para que ella llegue bien para esta fecha. En la comarca del Mamón del municipio de Catarina, sector familia Los Chávez, está el plantillo de flores de disciplina, crisantemo y albahaca. Vladimir Chávez indica que esperan la presencia de compradores en la zona, donde tendrán precios al alcance de los bolsillos de todos. El comprador que vaya a vender allá a Managua, al departamento, que se busquen aquí a los lugares donde verdaderamente se está produciendo la flora, que es donde se le da cómodo. Se empieza a cortar el 30, el 30, el 31 y el primer. Aquí si los buscan, aquí estamos en la orilla de la calle con las flores y el número de teléfono es 7606-2340. Esta familia ya cultiva girasoles, gladiolas, tiene lista pascua y pastores para ofrecerse durante el novenario de la purísima y el tiempo navideño. Desde más allá les informó Alan Gutiérrez Paniagua.